En todas las categorías se corre este domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana, los 5.000 metros planos enmarcó el calendario oficial del club de atletismo Luis Alberto Navas. Ocaña tiene muy buenos exponentes en velocidad, semifondo y fondo, por lo que en esta prueba, además de competir contra los rivales de cada categoría, también es una forma de conocer y tratar de superar el tiempo personal de cada uno de los corredores. Generalmente la categoría juvenil y la élite son las que imponen las mejores marcas en la clasificación general. Los directivos del club recuerdan que se debe cancelar el valor por concepto de inscripción para poder ganar puntos en el campeonato. La categoría mayores paga 3.000 pesos, la juvenil 2.000, la preinfantil y la infantil 1.000 pesos por corredor. ¡Gracias por ver el video!